Hola, soy Mayón y hoy, en este nuevo capítulo de experiencia Google, vamos a ver Google Drive. Como hicimos en el programa anterior, vamos a verlo primero en la versión ordenador y luego pasaremos al móvil. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es Google Drive? Google Drive es nuestro almacenamiento para todo el ecosistema Google en la nube. Importante, en la nube. Y mi recomendación es que todos los ficheros los usemos en la nube. Hay varios sistemas operativos, macOS, linux, windows, que permiten compartir una serie de ficheros, un directorio, con la nube para que ahí se suban y se bajen y tú estés trabajando en local pero se replique en la nube. No, insisto, no es la forma que recomiendo para trabajar aquí. La forma que recomiendo para trabajar es siempre modificar directamente los archivos en la nube, cosa que con el ecosistema de Google se puede hacer perfectamente. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que os recomiendo. Que uséis y compartáis los ficheros en la nube. No repliquéis desde vuestro disco local. En el caso que estamos usando nosotros, que es Chrome OS, pero funciona en Windows, en Linux, en macOS, en donde quieras, no tiene la posibilidad de estar replicando a local o no lo uso. Con lo cual, siempre utilizarlo en el navegador y vais a tener mejores resultados y nunca vais a perder ningún documento. Bueno, vayamos a ver. Cuando entramos en drive.google.com, que es la página donde está Google Drive, aquí tenemos básicamente lo que es Google Drive con la página principal. Luego lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo todo lo que pone aquí. En nuevo podemos crear un nuevo fichero. Aquí, justo debajo, tenemos todas las carpetas, ¿vale? La estructura que vamos a poder utilizar. Abajo nos dice de lo que tengamos contratado, que ya os dije en el programa anterior que yo tengo por 30 euros al año, 202 gigas y me es suficiente, tengo ocupados 46,47, o sea, menos de una cuarta parte. En la parte de arriba tengo varios iconos que me pueden utilizar para utilizar sin conexión, asistencia, la configuración y este icono que ya conocemos de Gmail, que si le doy, tengo acceso desde aquí a todas las aplicaciones de Google. Pues entre ellas, lógicamente, Gmail, que es la única que hemos visto de momento. Vale, aquí tendríamos acceso a mi cuenta de Google, ¿vale? Donde podría trabajar con ella. Luego, esta columna, aquí tengo accesos rápidos tanto al calendario como a Google Keep, a las tareas y a contactos. Es exactamente igual que en Google Gmail, ya lo vimos en el programa anterior. Y, bueno, pues si tú seleccionas aquí, pongamos por caso el calendario, te va a salir el calendario en el formato que tú quieras, ¿vale? Pues en este caso es de días. Y, bueno, pues puedes ver, por ejemplo, que tienes para el lunes, para el martes, etc. Lo que queráis, ¿veis? Yo, por ejemplo, tengo un evento aquí programado para el martes. Pero si me voy al viernes pasado, tengo varios eventos que he ido asistiendo, ¿vale? Están en este color degradado porque obviamente ya han pasado, ¿veis? Bueno, pero ya volveremos en su día al calendario. Cerramos y vemos que tenemos aquí absolutamente todas las opciones. Bueno, la parte central de página principal, ¿ok? Nos permite en un punto, pues hacer una búsqueda que ya os dije el otro día que lo potente de Google es sus búsquedas. Lógicamente tenemos que Google está originariamente como un buscador. Pues sobre los archivos tenéis todo tipo de búsquedas. Aquí podéis hacer una búsqueda libre o tenéis buscar por tipo, por personas que han creado los ficheros. Fechas de modificación, le dais, ¿veis? Lo que haya modificado en los últimos siete días. Si le dais, va a buscar todo lo que yo he modificado en los últimos siete días. Pues grabaciones, aquí un wallpaper, ¿vale? Que lo he modificado hoy, etc. 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 Libros, todo lo que sea. En un momento dado, pues podéis ir viendo lo que queráis. Si le dais a página principal, volvéis aquí. Carpetas sugeridas donde has estado trabajando y es posible que te interese volver. Pues las tienes aquí unas carpetas rápidas. Ahora veremos la estructura de carpetas, ¿vale? La visión que tú puedes tener puede ser en lista. Aquí tenéis esto, como aparece aquí. Cómo se llama el fichero, cuándo se modificó, quién es el propietario y cuál es su ubicación. La ubicación de ese fichero. O podéis darle aquí y aparecerá como un preview de los documentos que tú tienes ahí. Que son los últimos, los que él te sugiere, ¿vale? Esto, página principal, son archivos que él te sugiere que esté ahí. Por ejemplo, pues yo tengo aquí Digi. Si yo le doy clic en Digi, me abrirá la carpeta Digi mostrándome todo lo que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Vuelvo a la principal. Bueno, esto es los últimos ficheros con los que has trabajado. O la inteligencia artificial que te dice dónde crees que puedes tener los ficheros. Pero aquí tenemos otras opciones. La primera, la unidad. Si le damos aquí a unidad, lo que hace es una unidad de disco. Acceder como una unidad de disco normal. Accedemos al directorio raíz y vemos todos los subdirectorios que tenemos. Es como un disco, insisto, ¿eh? No os hagáis lío. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí mi unidad y dentro de mi unidad tengo un directorio. Pues pongamos por caso que se llama declaraciones de la renta. Si yo doy doble clic aquí, me pone las declaraciones de la renta por años. Desde el 17 al 23, que son las que tengo aquí. Y las voy guardando aquí. Si yo entro en este subdirectorio, veis que primero es mi unidad, que sería el raíz. Luego, dentro de mi unidad, declaraciones de renta. Y aquí, pues puedo o desplegar aquí y tengo una serie de cuestiones para cambiar el nombre, etc. O tengo un directorio que es renta 17, le doy doble clic y me abre lo que yo tengo en la declaración de la renta de 2017. Pues el certificado de retenciones, etc. Toda una serie de archivos. De estos archivos, yo selecciono uno, pongamos por caso, y puedo, aquí veis está ahí, obtener información sobre él. Si le doy, me dice muchas cosas, ¿vale? Me dice que lo modifiqué el 16 de agosto, el 16 de abril del 18, por mí, ¿vale? Y fue creado el 16 de abril del 18, el mismo día, ¿vale? Puedo ver su actividad. Yo le doy actividad y veo que, bueno, pues subí este archivo el 16 de abril del 18 a las 22.11 de la noche, ¿vale? Entonces aquí tenéis toda la información que queráis. También, si tú te pones el ratón sobre el icono, donde pone aquí PDF, veis que se abre una visión previa del documento, ¿vale? ¿Qué tenemos, qué podemos hacer con el documento? Pues lo podemos compartir, luego lo vamos a ver en profundidad, lo podemos descargar al ordenador, ¿vale? Pero siempre se queda la copia online. Pues si necesitas una copia en tu disco duro para cualquier cosa, la puedes bajar y siempre vas a tener la copia de la nube que no se modifica y la que te has bajado, que puede ser para el motivo X. Puedes cambiarle el nombre, puedes marcarlo como destacado, ¿vale? Acordaros esto de los correos, que los marcabais con la estrellita y hay un apartado, luego lo vamos a ver, donde están los ficheros que tú has marcado como destacado. Vamos a marcarle como destacado, ¿vale? Aquí le veis que está la estrella marcada en negro. Y luego, pues tenéis otra serie de opciones que le dais aquí los tres puntos y tenéis toda una serie de opciones, pues para moverlo, para cambiarlo de un directorio a otro, crear accesos directos, quitar de destacados, en fin, la información del disco. Si hay versiones, os lo pone aquí, gestionar versiones, tú le das y la única versión que tengo de este documento es la versión actual, ¿vale? Pero si hubiera más versiones me aparecerían aquí y yo podría ir modificando las versiones. Es más, puedo subir una nueva versión de un documento, ¿vale? Que lo tenga en el PC y lo quiero subir, pues lo puedo subir a la nube y me aparecerá como una nueva versión. Siempre por defecto me abre la última, pero yo siempre puedo volver a una versión anterior. Esto es muy potente y ni Windows, ni Mac, ni nadie suele tener este tipo de opciones. Entonces, en la nube tú puedes tener un documento donde tú vas teniendo diferentes versiones de los cambios, por ejemplo, que han hecho gente. Ya lo veremos cuando lleguemos en su día al capítulo de documentos. Vamos a cerrarlo. Vale, entonces podéis ver que hay versiones. Lo hemos marcado este como destacado. Vale, para volver hacia atrás yo le doy aquí a declaraciones de la renta, por ejemplo, y puedo abrir la del 2020. Doy la de 2020 y tengo, pues bueno, una serie de cuestiones aquí, ¿vale? Supongamos que esto es una captura de pantalla, pues declaración individual de Javier. Pues bueno, le digo, la voy a dar para destacado, ¿vale? Y todo esto lo puedo ir haciendo todas las veces que yo quiera sin problemas, ¿vale? Mi unidad. Pues bueno, pues aquí ya veis que tengo cantidad de cosas. Incluso en el directorio raíz, o sea, sé cuando, o sea, en el raíz yo puedo almacenar cosas. Lo suyo que os recomiendo es que nunca metáis cosas en el directorio raíz, sino que os vayáis creando subdirectorios donde metéis cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta con WinTablet, ¿vale? Entonces yo entro y tengo un montón de documentos, ¿vale? Incluso subcarpetas. Pero está todo reunido bien en una carpeta. No metáis cosas en directo a menos que es que hayáis trabajado ya. Por ejemplo, aquí yo tengo un extracto de mi cuenta bancaria, ¿vale? Y aquí tengo una hoja de prueba, ¿ok? Si yo estando aquí le doy intro, o sea, selecciono el objeto y le doy intro, me hace una previsualización o me deja ver el documento, ¿vale? La previsualización la podéis hacer así rápida y ver si os interesa o no. Y bueno, de hecho en la previsualización incluso lo podéis marcar como destacado, ¿veis? Ahí le estaría marcando como destacado. Todos los cambios que hagáis os permite deshacerlos durante unos segundos. Pero bueno, tú le das a la X y ya lo tendría. En el caso de MacBook Air, pues aquí tengo una cuestión. Creo que es el guión de un programa que hice en su momento. Tú le das doble clic. Aquí tienes esto. Lo puedes modificar. ¿Veis aquí la opción de abrir? Abrir con documentos de Google. Yo lo puedo abrir y puedo modificarlo, ¿vale? Bueno, si yo despliego aquí este pequeñísimo icono triangular que tengo, le doy. Y veis que os sale aquí todos los directorios que yo tengo. Por ejemplo, este de Funko. Yo le doy. Aquí hay una serie de ficheros, ¿vale? Que los puedo ver aquí con los cuadraditos. Lo puedo ver en este formato. Con lo cual vería lo que contiene ese Funko, ¿vale? Le puedo, al que me interese, le puedo dar doble clic. Y ahí le veis un... ¿Me parezco? Pues es como mi Funko, pero con un bate de baseball. Ah, bueno. Es un ejemplo, ¿no? Aquí hay otro con plugins, con cosas que... Son cosas que yo guardo, ¿vale? Wallpapers. Pues si los tengo puestos aquí en este de previsualización, veo todos los wallpapers que yo tengo aquí guardados, ¿vale? Pues tengo bastantes, ¿ok? O lo puedo ver, la visión por ficheros, y aquí los tendría. Vale. Vamos a volver a mi unidad. Vamos a cerrar esto a mi unidad. Vale. En principio, esto sería lo de mi unidad. Yo puedo crear siempre un nuevo directorio. Si yo estoy en un directorio cualquiera, por ejemplo, en este de test, ¿vale? Estoy ahí. Puedo darle a la ficha y crear una nueva carpeta. O darle aquí a nuevo y crear una nueva carpeta. Por ejemplo, prueba. ¿Vale? Y automáticamente me crea prueba dentro de test. Yo le doy. ¿Veis? Está, lógicamente, está en blanco. ¿Vale? Botón derecho, lo mandamos a la papelera y listo. ¿Vale? Tenéis ahí las opciones, vamos, de todas las que podéis hacer. Incluso, dándole en el archivo sobre los tres puntos, tenéis también mover a la papelera. Siempre tenéis aquí todo tipo de información, ¿ok? Pues, por ejemplo, aquí le dais información de archivo y te dice los detalles, la actividad, gestionar sus títulos, porque es un MKV, es un vídeo. Gestionar versiones. Si ha habido versiones de este fichero, ya lo hemos visto. Bueno, vamos a volver a mi unidad. Aquí estaríamos. Y la siguiente opción. Ordenadores. Esto es precisamente, ¿ok? Para cuando vosotros, si queréis, tenéis instalado un programa que hay en Windows y en MacOS, creo que en Linux también, donde le dices que hay una carpeta que se quiere sincronizar con Google Drive. Como tener un backup de una carpeta que en realidad tenéis en local en Google Drive. Pero insisto, os he recomendado que no lo hagáis, porque siempre puede haber problemas. Y aparte de eso, ¿para qué? ¿Para qué tienes un archivo en local en tu ordenador? Que si te entran en tu casa y te roban el ordenador, lo vas a perder o solo se va a quedar en la nube. Y si ya lo tienes duplicado en la nube, ¿para qué lo tienes en local? ¿Qué pasa? Que te vas a quedar sin acceso a internet. Si te quedas sin acceso a internet, el menor de tus problemas es que no puedas acceder a los archivos. Ya te lo digo yo. Entonces, yo no le veo ningún sentido. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, las carpetas que tú tengas sincronizadas en Windows o en Mac, te van a aparecer aquí esos archivos para los ordenadores, pues para que puedan modificarlos y luego una vez que enchufes el ordenador, pues se replicará. Pero, sinceramente, no recomiendo hacerlo. Recomiendo siempre trabajar online. Bueno, aquí en esta carpeta compartido conmigo es gente, gente en concreto, esta gente que ha compartido conmigo algún fichero. Por ejemplo, tengo aquí problemas de mates, que si le hago un PDF son una serie de recursos de problemas de matemáticas de sexto de primaria, que me lo ha compartido este señor, que se llama profecursosweb.gmail, ¿vale? Y que lo tengo aquí. Aparece aquí, pero ¿dónde está ese fichero? Está en el almacenamiento de Drive de profesor de cursos. Si profesor de cursos borra el fichero, a mí me desaparece. Entonces, una buena actitud es cuando os comparten un fichero, coger ese fichero y copiaroslo, hacer una duplicación, que lo podéis hacer, ¿vale? Lo podéis duplicar a vuestro almacenamiento, ¿vale? Es hacer una copia y esa copia la pasáis a un directorio, por ejemplo. Vamos a verlo. Le doy a hacer una copia. Y aquí te dice mostrar ubicación del archivo. Yo le doy y esto pues se ha ido a el raíz de mi disco. Y entonces aquí veis que pone copia de problemas. Entonces yo ya cojo esto, le cambio el nombre. Cambiar nombre. Es botón derecho, cambiar nombre. Le quito esto de copia de, porque es una copia mía. ¿Vale? Y este archivo ya es mío. ¿Está duplicado? Sí y no. Ese archivo sigue siendo compartido por el profesor de matemáticas, por este profesor cursos, pero además en mi unidad tengo una copia para mí. Si ahora el profesor de matemáticas borra su archivo en su drive, a mí me desaparecerá de aquí, ¿vale? De aquí me desaparece. Pero no desaparecerá de mi unidad, porque ya no es el mismo archivo. Es una copia que yo he hecho. Si el profesor de matemáticas, en el archivo que está compartiendo, añade tres o cuatro problemas de matemáticas más, aquí en este archivo que está en mi unidad, no van a aparecer, porque ese archivo no es el del profesor. Es una copia que he hecho yo. Espero que lo entendáis. ¿Vale? Es el almacenamiento del profesor de matemáticas y mi almacenamiento. El profesor de matemáticas comparte un fichero conmigo y yo lo veo ahí donde pone compartido conmigo. Lo veis ahí, compartido conmigo. De modo que cuando yo accedo a este problema de matemáticas, en realidad estoy accediendo en el drive del profesor de matemáticas. Si quiero evitar que el profesor de matemáticas me borre el archivo y ya no tenga acceso, lo que hago es coger ese archivo de problemas de matemáticas y copiarlo en mi almacenamiento de drive. Que como hemos visto, lo he copiado en mi unidad. Aquí estoy en mi unidad y aquí abajo está el problema de matemáticas. ¿Vale? Entonces ya me da igual que el profesor en su drive lo borre porque yo siempre voy a tener ese archivo conmigo. ¿Qué potencia tiene esto? Pues en trabajos, cuando estáis trabajando en un documento de Google, por ejemplo, varias personas en documentos, en el procesador de texto, estáis trabajando varias personas, cosa que en Google funciona muy bien, pues todos tenéis acceso a ese documento que está compartido para todos los que están trabajando en el almacenamiento de la persona que lo ha compartido. Allí trabajamos todos sin ningún problema y en un momento dado, si tú ya quieres guardar eso, puedes guardártelo en tu propio almacenamiento, pero que conste, el resto de la gente va a seguir trabajando en el archivo que está compartido. Espero que hayáis entendido la diferencia entre tener un archivo compartido y el archivo local. Si yo lo pongo en local, lo copio, copio su contenido y se queda en mi almacenamiento local y ya no es más ese archivo que esta persona me estaba compartiendo. En general, solo deberíais copiaros a vuestro almacenamiento personal los ficheros que entendáis que os han prestado temporalmente, que os han dejado copiar temporalmente para poder preservarlo. reservarlo. Oye, te voy a dejar, te voy a compartir una foto de la fiesta que hicimos el otro día. Entonces, comparto el JPG de mi drive, lo comparto con varias personas y les digo, oye, copiaros esa foto porque, le digo por WhatsApp, o lo que sea, copiaros esa foto porque el martes la borro. Entonces, tú coges la foto y sabes que si no haces la copia como acabamos de ver, el martes la vas a perder porque la persona que la ha compartido la va a borrar. ¿Entendéis? Ese sería una de las posibilidades. Entonces, yo tengo aquí, insisto, compartir conmigo y veo que, por ejemplo, este usuario, Javier Fernández, que es el, soy yo, pero en la empresa, me ha compartido algo, un MP3 de reducción de ruido con el Holyland Lark C1. Pues bien, aquí tenéis, por ejemplo, un montón de archivos que algunos usuarios han compartido conmigo, gente, pues, de múltiples cosas, ¿vale? Pues, el programa CD, pues alguien del, del Instituto de Educación Secundaria de las Rozas, me ha compartido este resumen del programa CD. Si yo accedo, estoy abriendo este documento en el espacio de Drive del Instituto que lo está compartiendo conmigo. Si yo creo que lo van a borrar, pues me lo copio a mi almacenamiento local. Pero es que, de momento, no me hace falta para nada, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo que sé, más cosas sobre el arte, gente que me va compartiendo cosas, Aquí, un avatar, algo de, la J-Pol, yo que sé, grabaciones, por ejemplo, que grabé en Spurna y me lo compartió. La carta, pues, aquí tenemos un restaurante que tiene su carta, su menú, el restaurante, el menú, lo tiene en Drive y lo ha compartido conmigo y si yo dentro doble clic, pues tengo aquí el, el, el plato, pues es un restaurante chifa peruano y lógicamente, como es un chifa, pues tiene arroz chaufa de pollo, arroz chafa de langostino, los precios, las cartas, todo, veis, aquí me ha compartido la carta, ¿vale? como a mí me da igual, pues yo lo tengo ahí como compartido y punto. Si me parece útil, lo puedo marcar como destacados y ahora cuando vayamos a la parte de destacados veremos que me aparece esta carta. En el momento que el restaurante la borre, me desaparecerá tanto de compartido conmigo, ¿ok? como de destacados, ¿ok? pero bueno, aquí tengo yo todos mis los documentos que me han ido compartiendo pues amigos, varios y personas a lo largo de todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, cosas de cerveza, una publicidad de un restaurante, mirad, aquí tenemos una carta del restaurante Los Mariscos en lo mismo en el escorial, pues yo le doy doble clic, aquí tengo barlos mariscos que os lo recomiendo, unos bocadillos de calamares riquísimos en San Lorenzo del Escorial y tenemos, pues bueno, pues aquí todas las cuestiones que queráis es un ejemplo, ¿vale? Bocadillos de calamares, pues 6 euros, merece la pena, os lo aseguro. Bueno, pues ese es el tema, ¿veis? Aquí compartido conmigo. En este punto que pone reciente, yo le doy y son los últimos ficheros que he accedido para que volváis, podáis volver a trabajar con él, ¿vale? Por ejemplo, pues yo que sé, si aquí tengo, yo he estado viendo un documento que se llama Reunión de Padres y Alumnos, si le doy doble clic, a ver, perdón, se me vuelve a abrir y puedo volver a tener acceso a ese documento que alguien esté compartido, ¿vale? otros son míos propios, por ejemplo, este, el Funko Grande, que lo he abierto antes, pues lo tengo en reciente. ¿Cuándo lo he abierto? Me lo pone aquí. Si yo voy bajando, veréis que hay cosas que yo he abierto, por ejemplo, el 15 de octubre o cosas que yo he subido el 2 de octubre, aquí vamos viendo el NIE de ESMA, pues el 27 de agosto, lo abrí, subir ficheros, pues aquí hay muchos ficheros que he ido subiendo, sospechosos del staff, por ejemplo, de la gente que pertenecemos a sospechosos, pues os sale ahí. Si le dejáis aquí, veis la preview, ¿vale? y podéis verla, en fin. Aquí en reciente es todo mi trabajo reciente. Esto es muy común, muy interesante para, en el trabajo, pues que siempre sepáis con lo que estéis trabajando más habitualmente. Con lo que yo recomiendo es que con lo que estés trabajando más habitualmente, lo metas con una estrellita que luego le vas a poder quitar. Por ejemplo, yo tengo aquí el, qué sé yo, este Funko Grande, le pongo aquí la estrellita, os fijáis aquí, clic, veis la estrellita y ahora mismo este es, este fichero está como destacado. Si yo me voy a mi unidad, ¿vale? Esto es donde estábamos trabajando, aquí yo puedo buscar y si me voy a destacados, yo le doy clic en destacados y todos aquellos archivos que yo he ido seleccionando como importantes, ¿vale? me van a aparecer aquí y me dicen dónde está, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo digo, ah, pues mira, este de la renta está en mi unidad declaraciones de renta de la renta 2002, 2020, pues puedo seleccionarle, puedo abrirle, ¿vale? No le voy a abrir porque hay datos personales o puedo ir al directorio donde está, simplemente me pongo aquí y veis que puedo ir al directorio, pues por ejemplo, a renta 2000, si le doy, me abre declaraciones renta del 2020, ¿vale? me vuelva a destacados, los que ya quiera quitarles de destacados es tan fácil como, pues este, por ejemplo, ya he dejado de trabajar con él, le quito de destacados, el certificado de retención es todo esto, pues los voy quitando, dándole clic a la estrella, veis que dice quitar de destacados, le doy y se me van a ir quitando, pues este también, no lo necesito en destacados, y este del funko, pues también lo quiero quitar, y eso está borrando el fichero, no, en absoluto, si yo me voy a mi unidad, al directorio funko, pongamos por caso lo último que había hecho es funko, ese fichero que se llamaba yo funko grande, sigue estando, ¿vale? yo funko grande, sigue estando el fichero, ¿ok? entonces, quiero decir, el hecho de quitarles o ponerle la estrellita, lo único que hace es como ya os dije en el Gmail es organizativo, lo metes esa marca para que lo busquen más rápidamente, ¿vale? otro punto, spam, aquí se os van a ir si os mandan archivos de spam en un momento que alguien os comparte un fichero, tú lo señalas o la inteligencia artificial te lo señala como spam y aparecerá aquí, y a los 30 días se borran papelera, pues lo mismo, lo que tú vayas borrando, ¿vale? se va a ir metiendo aquí, por ejemplo, aquí tengo una entrada del Atlético de Madrid, la veis ahí, pues, está borrada y en 30 días se desaparecerá. y por último esto de aquí de almacenamiento nos dice básicamente qué almacenamiento tenemos. Fijaros, nos dice en estos 46,48 gigas, ¿vale? de 202 que yo tengo comprados, o sea, que yo pago, tengo, si pongo el clic sobre este azul me dice que esos son los archivos de Google Drive que son 12,86 gigas, ¿vale? o sea, esto es Google Drive, es lo que yo meto en Google Drive. El siguiente que es Google Fotos yo tengo desde el 2014 o así que empecé a usarlo, o no, perdón, 2004, no me acuerdo, no, porque en 2007 será sobre el 2010 que empecé a subir fotos, bueno, pues tengo 20 gigas de fotos, es este amarillo, este rojo es el Gmail, el Gmail, si os acordáis del programa anterior, el Gmail lo empecé a usar yo en el año 2007, con lo cual ahora hace 17 años, en el 2024, 17 años que lo estoy usando, en 17 años, prácticamente sin borrar nada, solo tengo 10 gigas de archivos, si hubiera sido organizadito, y hubiera borrado lo que no sirve para nada, esto sería bastante más pequeño. Luego tengo este verde que es almacenamiento familiar, quiero decir que yo estoy cediendo a familiares míos 2,76 gigas, en concreto se lo estoy cediendo a mi mujer para que tenga fotos porque se estaba quedando sin almacenamiento y le tengo, ella ya tiene ocupados ahí 2,76 gigas, de fotos, etcétera. Y por último el otro pues son almacenamiento utilizado por algunas aplicaciones 529, ¿vale? Pues simplemente no tiene mayor mayor incidencia. Si yo doy aquí a obtener más almacenamiento o aquí me va a Google One a la opción de Google One y puedo contratar otro otro plan que yo quiera. Este es el que yo tengo, el estándar de 200 gigas, 30 euros al año, pero podría tener 2 terabytes por 100 euros al año, ¿vale? Podéis poner los precios en anual o en mensual, da igual, ¿vale? Esto sería Google One, ¿ok? Básicamente, en Google One nos dice pues estadísticas de cosas que tenemos, espacio que podríamos liberar, ¿vale? Pues yo le doy y me dice pues tengo 3 megas en la papelera, 317 cache en archivos de spam, fotos de vídeos grandes, cosas grandes que tengo 15 gigas y archivos grandes tengo 12 gigas. Me dice que yo puedo revisarlos, ¿eh? Para borrarlos. Doy revisar y me muestra qué es esto que él entiende de archivos grandes. Pues tengo varios ficheros, ¿no? Pues aquí tengo una MKV, pues esto quiere decir que yo debería revisar qué es todo este rollo, ¿vale? Aquí lo tenéis, pues no sé, una prueba que yo hice en su día y lo podemos borrar, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver a Google Drive, cierro esto, estaríamos en Google Drive, ¿vale? ¿Qué puedo configurar? Que me queda explicar este, el botón de configuración, pues yo puedo configurar, le doy aquí a configuración y qué es lo que quiero que aparezca al principio, la página principal, insisto, la página principal es para poder buscar y algunos de los, digamos, archivos recientes o si yo quiero que mi página de inicio, la primera que entro en Google Drive.com me salga, o sea, en Drive.google.com me salga mi unidad, por ejemplo, el aspecto si lo quiero claro, escudo o que me vaya cambiando según la hora, la densidad de los archivos, que me salga más o menos información, que me abra los archivos PDF, por ejemplo, en una ventana nueva o en una vista previa, por cierto, en Google Drive tú hables un archivo y te permite firmarlo, si es de un formulario te permite rellenarlo, te permite hacer muchas cosas, te permite anotarlo, ¿vale? te permite hacer muchísimas cosas por lo que no necesitáis el Adobe PDF para nada, ¿vale? básicamente no lo necesitas para nada. Cuando subís un archivo si lo queréis convertir en documentos de Google, o sea, yo tengo un documento pongamos por caso en Word y lo subo a Google Drive quiero que se quede como Word o que lo convierta al documento de texto de Google pues lo pondríamos aquí, ¿vale? esa opción si queréis poder trabajar sin conexión etcétera, etcétera, ¿vale? tarjeta de visita, una serie de cuestiones. Notificaciones si os va a mandar una notificación cada vez que se modifique un archivo y este punto de la configuración de Google Drive es importante, gestionar aplicaciones. Aquí nos va a decir qué aplicaciones tienen acceso a nuestro almacenamiento de Google Drive. Muchas veces cuando tú instalas una aplicación pues fijaros aquí yo tengo voy girando un poco por abajo este juego Jetpack Your Ride para guardarme los avances de ese juego uso Google Drive. Entonces yo tengo aquí Jetpack Your Ride, esta aplicación ya no puede acceder a Drive porque ha caducado lo que fuera pero me advierte de que tengo 24 Ks de almacenamiento ahí en eso de la parte que ponía otros pues ahí está mi avance en Jetpack Your Ride en la versión 1 y en la versión 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo eliminar los datos con lo cual me desaparecerá esto. Si es una aplicación que actualmente tiene acceso pues por ejemplo GPT puedo desconectarlo de Drive para que GPT ya no me grave nada GPT Chat de este no me grave nada en Drive o puedo ir a la página de ChatGPT para verlo yo que sé lo mismo ¿veis? aquí tengo una aplicación de Pinball que guarda en Google Drive por supuesto las presentaciones aquí Twisted Wave Online pues es un grabador de archivos que lo tengo online ¿vale? o el WhatsApp WhatsApp me hace backup en mi Drive entonces si yo miro aquí ¿vale? puedo desconectarlo pero entonces mi WhatsApp del teléfono dejaría de hacer backup en Google Drive siempre debéis echar un vistazo a los archivos para ver a quién tiene acceso a vuestros archivos ¿eh? muy importante por ejemplo Casa OS es un sistema que tengo en un servidor doméstico ese sí que me interesa pero por ejemplo Asphalt yo tengo aquí que Asphalt me graba me graba archivos en Google Drive pues puedo decidir aquí desconectar Alpha de Google Drive entonces ya el juego este Asphalt 9 ya no va a volver a poder grabar en Google Drive le doy desconectar me dice seguro porque voy a eliminar los datos sí sí desconecta le doy y Asphalt ha desaparecido ¿vale? pues esas son las configuraciones que podéis que podéis hacer entonces en la página principal yo tengo puesta esta la página principal donde me busca y bueno pues como decía aquí puedo buscar cosas yo por ejemplo si sé que tengo el contrato de Digi almacenado en mi unidad pero no quiero buscarlo pongo Digi contrato aquí me va a proponer alguna cosa pero si le doy intro me recupera y tarda a veces porque va buscando en su base de datos me recupera los diferentes ficheros y entonces yo sé que este contract le doy doble clic es mi contrato de Digi ¿vale? que bueno pues ahí le he dado y hay mucha información luego la la taparé o yo que sé que hay ¿vale? aquí tengo mi contrato de Digi que está firmado etcétera etcétera las condiciones etcétera ¿vale? yo por supuesto puedo irme aquí veis esto es contract me dice dónde está en mi unidad Digi yo hago clic en Digi y me abre el directorio Digi y todo lo que hay dentro de él ¿ok? yo que sé puedo buscar cosas de la seguridad social mira perdón seguridad social entonces si yo le doy intro me va a ir buscando todos los documentos donde se mencionan temas de la seguridad social pero ojo fijaros aquí por ejemplo confirmación de baja una baja médica que yo tuve lo tengo en documentos escaneados es una cosa que suelo hacer con el teléfono ahora lo veríamos escaneo documentos y los puedo tener subidos a Drive ¿vale? pues si yo abro esta confirmación de baja ¿vale? él encuentra que dentro del texto de aquí importante él busca a la larga busca en las texto en las imágenes texto en los documentos y si lo encuentra pues me aparece contrato de trabajo de mi hijo Andrés pues es que dentro pone la seguridad social y fijaros aquí un icono que veis que esta carpeta con respecto a esta tiene un personaje dentro vamos a ver eso si yo voy a mi unidad perdón una de las cosas que yo puedo hacer es compartir una carpeta o un archivo concreto dentro de la carpeta test un archivo concreto lo puedo compartir con gente como veis ahí el icono de compartir ¿vale? yo le doy click a compartir y me dice a quien quiero compartirlo entonces yo puedo compartirlo con alguien aquí con le meto su dirección de email ¿vale? lo suyo obviamente tiene que tener Google yo escribo su dirección de email así elijo el que sea este y lo puedo compartir como editor o como lector o como comentador como comentador él puede marcar un trozo del documento y poner un comentario eso lo iremos viendo cuando ya entremos en en el procesador de texto pero en realidad pues puedes decirlo que lo comente como editor con lo cual puede modificar el contenido del archivo o solo como lector y le digo solo como lector dice los lectores pueden ver los comentarios y las sugerencias pero lo que no pueden es modificarle y aquí le pongo un pequeño mensaje vale vale entonces a partir de ese momento el usuario este que he seleccionado aquí vale puede compartir puede utilizar y ver el contenido de este archivo yo le doy enviar entonces recibirá un email vale diciendo que se ha compartido ese archivo con él ok y veis que aquí ha aparecido un símbolo de dos muñequitos porque este está compartido si yo también puedo compartir por ejemplo este vale le doy a compartir y lo que yo quiero es un acceso restringido un acceso más general supongamos que hay un grupo de 300 personas a las que yo por whatsapp le voy a mandar el enlace a un archivo para que lo puedan usar entonces aquí vale restringido quiere decir que el acceso general al a este fichero es restringido yo podría darle y decir que cualquier persona que tenga el enlace a este archivo puede entrar vale cualquier persona puede entrar a este archivo entonces quiere decir que a partir de ahora primero cualquier persona con el enlace puede leerlo o modificarlo le vamos a dejar en el lector vale y cuál es el enlace pues yo le doy aquí copiar enlace enlace copiado y si le hago paste copy paste vale esto es un paste en whatsapp le mandaré una url bastante larga y con muchos números y muchas cosas pero si él da click ahí va a poder utilizar ese archivo entonces va a poder modificar ese archivo yo le doy hecho y veis que me ha aparecido las dos personitas al lado del archivo esto que lo puede hacer archivo a archivo yo puedo irme a el directorio veis y el directorio también lo puedo compartir ¿qué quiere decir eso? que absolutamente todos los archivos de ese directorio van a ser compartidos por ejemplo vamos a entrar aquí y vamos a la opción de compartir quitamos el acceso a Javier Fernández a este archivo ya está quitado y el otro bueno le damos a guardar y le quita el compartido lo veis porque ya no lo comparto con nadie y este que lo estaba compartiendo con todo el mundo me voy a compartir va mamá el lector lo tengo como lector ¿vale? o pues lo que hago es aquí donde cualquier persona con el enlace puede acceder le digo que es restringido que es como estaba antes y le doy hecho y me ha quitado las dos personas volvamos a la unidad y ahora decimos que la unidad test la quiero compartir yo le doy a compartir y digo ¿con quién la quiero compartir? pues lo vuelvo a poner Javier Fernández de Diagroup.com pum le doy y va a ser lector o editor si es editor puede añadir y borrar archivos si es lector va a tener acceso a todo el directorio y va a poderse descargar los archivos para verlos o lo que él quiera verlos y descargárselos entonces le voy a decir que es lector ¿vale? ¿veis? el editor organiza añade y edita archivos pero este es lector ¿vale? el lector solo lee le digo te adjunto o sea perdón te comparto carpeta y ya está le doy enviar y a partir de ahí la persona va a recibir un email diciendo que tiene acceso a esta carpeta si yo voy aquí a la carpeta vemos que el propietario es Javier Fernández de Gmail y un lector que es Francisco Javier Fernández no sé cuántas ¿vale? igual puedo hacer que una carpeta sea pública le digo cualquier persona que tenga el enlace y pues va a ser lector pongamos por caso y copio el enlace y se lo mando a toda esta gente ¿vale? pero lo voy a dejar como estaba ¿vale? aquí restringido aquí le voy a decir que quite el acceso y guardar entonces aquí veis que desaparecerá pum desaparece el compartir ¿ok? pues este es el el Google Drive fijaros aquí tengo compartidos documentos ¿por qué? porque está en la carpeta de de perdona no te he entendido no sé está en la carpeta que tengo de mi hijo Andrés entonces comparto todos los documentos los currículum vite de mi mujer pues los tengo compartidos un book de fotos de mi hija pues lo tengo compartido ¿con quién? con mi mujer si lo miro seguramente bueno pues lo tengo compartido con un montón más de gente pero vamos que están compartidos por ejemplo quiero quitar este pues le digo quitar el acceso a Susana quitar el acceso a este señor quitar el acceso a esta señora y ya está en fin pues estos señores tienen acceso y otros no guardar entonces he modificado los accesos a este a este documento como veis pues es una forma muy buena de utilizar un disco donde vais a poder ir guardando muchas cosas yo fijaros que tengo cantidad de cosas muchas cosas que voy guardando aquí cursos de programación de todo yo tengo aquí absolutamente todo guardado ¿vale? y luego vamos a ver incluso que puedo escanear un documento y subirlo en la web vamos a ver lo mismo en el teléfono como vimos el otro día aquí tenemos mi teléfono ¿vale? y dentro de de los iconos puedo puedo irme a todos los iconos que yo tengo ¿vale? pero tengo aquí un acceso directo a Google Drive le damos a Google Drive o sea me abriría y lo que me muestra perdón es que está entendiendo que le estoy dictando algo lo que me muestra es esta pantalla yo tengo aquí para ir a inicio este que pone aquí yo le doy clic y lo que me muestra es la pantalla principal ¿vale? no mis archivos sino la pantalla principal los últimos ficheros que yo he ido modificando ¿vale? pues el de problemas de mates que no hemos visto todos los últimos archivos que yo he ido modificando los tengo aquí sin embargo si voy a este que pone archivos lo que me hace es sacarme la estructura de archivos que también tengo aquí arriba la opción de ordenadores ¿veis? podría tener ahí la opción de ordenadores pero no me interesa ¿vale? bueno pues aquí lo mismo yo voy entrando donde pone test puedo ir entrando ¿vale? y tengo aquí todos estos archivos que es lo que estaba en test puedo compartirlo etcétera etcétera lo mismo que antes yo le doy aquí por ejemplo a los tres puntos y tengo la opción de compartir le doy a compartir y pongo el nombre de la persona con la que voy a compartirlo ¿vale? exactamente igual que lo que hemos hecho en el otro lado perdón aquí los tengo ¿vale? si me voy para atrás pues lo mismo tengo aquí todos los directorios que tenía antes y los ficheros que estaban en la los ficheros que estaban aquí ¿vale? en el directorio si le doy a los tres puntos para un archivo en concreto pues puedo hacer todas las opciones que tenía antes ¿ves? detalles y actividad por ejemplo pues es cuando hemos subido el archivo si está compartido quien lo subió etcétera etcétera subir a versiones también las tendría a poderlas hacer etcétera 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 dentro en test y en text pues voy a decir que este archivo de me importa un culo le doy a las tres perdón le doy a las tres a los tres puntitos y le digo que va a añadirse a destacados clic aquí y me aparecerá si ahora me voy a destacados veis aquí me aparece como un archivo más bueno le he dado al que no era en medio y llegó al iPad lo mismo le puedo dar a los tres puntos y le digo que ya no es de destacados le doy aquí quitar de destacados me desaparece pero el archivo sigue ahí ¿vale? o sea si yo me voy a archivos a la opción de test pues el archivo está aquí veis no lo he borrado solo le he quitado la marca de destacados bien pues como veis es muy sencillo compartidos lo mismo ficheros que alguien ha compartido conmigo pues todos estos que son los que antes veíamos ¿vale? pues todos los ficheros que antes vimos en el directorio como estaban compartidos pues están aquí cualquier archivo esto es exactamente igual cualquier archivo que yo le dé doble clic o sea clic sobre él me lo va a abrir ¿vale? este estaba en un archivo compartido por eso tarda más en cargarlo pero acabará cargándolo y lo puedo leer veis la barra la va añadiendo y este archivo de hecho yo tengo capacidad para modificar tengo aquí en principio para escribir sobre él pero bueno aquí pues es un libro ¿vale? puedo ir hacia atrás ya o sea que en principio cualquier archivo que tú tengas compartido aquí o lo que sea puedes editarlo etcétera vamos a los archivos y por ejemplo yo puedo nuevo si le doy a nuevo puedo hacer varias cosas puedo crear una carpeta puedo subir desde mi teléfono un archivo puedo crear un nuevo documento de Google o sea un procesador de textos la hoja de cálculo o una presentación o puedo escanear ¿vale? puedo escanear si yo tengo un papel lo veis aquí un papel y yo le doy a escanear vamos a ver si lo vemos me sale para poder me sale la cámara de fotos pongo el documento me voy un poco para arriba ¿veis ese cuadrado azul? pum ya lo ha escaneado ha escaneado el papel el papel que he puesto aquí lo habéis visto con la cámara lo ha escaneado si yo le doy hecho ¿vale? le doy hecho me pregunta cómo lo quiero llamar dónde lo quiero meter pues por ejemplo en en el directorio de Digi pues yo le daría ahí me iría al directorio de Digi y le digo seleccionar aquí doy seleccionar y este documento escaneado me lo ha subido a Digi le doy guardar y ya está si yo me voy ahora a Digi al directorio Digi dentro de Digi veis aquí este documento escaneado ¿cuándo lo he modificado? pues ahora mismo porque ahora son ya las 12 y 8 de la madrugada pues aquí lo tengo y tengo ese documento que lo he podido meter ahí ¿qué puedo hacer a partir de que lo tengo escaneado? lo suyo es renombrarlo ponerle un nombre que no sea escaneado no sé qué y etcétera puedo hacer muchas cosas con él lo que voy a hacer en este caso es bueno pues lo tengo lo renombraría y punto ¿vale? vamos a volver para atrás en fin lo puedo marcar y le voy a dar borrar que es la papelera que tengo aquí arriba le doy borrar y ya está me dice seguro que lo quiere mover a la papelera mover a la papelera y ya he borrado ese archivo que había escaneado esto para escanear funciona muy bien muy muy bien la verdad funciona muy bien aquí veis le dais pum escaneo lo hace al instante y ahí puedo escanear más páginas si tengo más de una página en un momento dado le doy aquí le doy aquí al más y me volvería a sacar la página pues yo pongo la segunda página en este caso voy a poner la misma lo dejo unos segundos me lo vuelve a escanear etc puedo aplicar sobre ese escaneo recortes que decir uy pues no me ha ajustado mucho donde lo ha puesto pues muevo el botón aquí veis que lo podéis mover y lo tenéis aquí arriba magnificado tengo el dedo sobre esto y lo muevo y bueno pues esto tiene que ir ahí y lo suelto y ya está lo puedo aplicar puedo ponerle filtros pues no lo quiero en color lo quiero en escala de grises pum le pongo en escala de grises o lo quiero a todo color pum lo pongo a todo color vale y puedo aplicar ese filtro por ejemplo escala de grises a todas las páginas vale porque esta está en color pero la otra está en blanco y negro lo digo aplicar a todas y entonces todas las páginas me las pone en blanco y negro le doy a aplicar y ya hecho entonces he escaneado todo un documento de dos páginas y donde lo quiero guardar pues este lo quiero guardar por ejemplo voy hacia atrás a mi unidad le doy seleccionar y lo voy a llamar escaneado pues no lo voy a llamar prueba prueba de escaneo vale por ejemplo le doy clic le doy guardar y en el directorio raíz si yo me voy hacia atrás mi digi pues abajo del todo prueba de escaneo es lo que yo he escaneado le doy doble clic o sea perdón clic y veis aquí está el documento con las dos páginas ni más ni menos es así de fácil es vale y es que no hay mucho mucho más porque ya todo lo que hemos visto lo hemos visto en el en el anterior si vamos aquí a las tres líneas pues aquí tenemos las copias de seguridad en drive si queremos hacer copias de seguridad pues nos dice que copias de seguridad hay pues yo tengo por ejemplo que se me hace copia de seguridad el pixel 6a que es mi teléfono pero también tengo una copia de seguridad del propio chrome os tengo una copia de seguridad de mi active pro vale de mi tablet samsung active pro tengo copia de seguridad del teléfono y otra serie de cosas por ejemplo puedo ver las copias de seguridad que tengo si le doy a 3 puedo ver los archivos recientes la papelera que tengo en la papelera pues lo mismo me saca la papelera que ya habíamos visto en el google drive antes le puedo dar puedo ver los ficheros de spam los ajustes aquí puedo hacer varios ajustes de lo que yo quiero vale de lo que yo tengo puedo también ver el almacenamiento vale yo doy click en almacenamiento perdón le doy click almacenamiento y me sale por lo que salió antes bueno cuál es el plan que tengo y de hecho puedo gestionar el almacenamiento veis ahí la opción de gestionar almacenamiento le doy click y me dice pues que que almacenamiento tengo etcétera ayudas todo este tipo de cosas igual que antes puedo ver los archivos o si le doy aquí arriba en los cuadraditos me muestra una preview de los archivos vale pues todos los archivos que yo tengo que muestre pues archivos me hace una preview si le doy aquí a archivos bueno si le doy a archivos pues eso si no le doy aquí a la lista le doy y me vuelve a poner la lista vale y archivos obviamente lo que funciona en vertical funciona también en horizontal vale aquí podéis mover los archivos que tenéis compartidos esto sería la visión horizontal esto donde pone nuevo es lo mismo y la cámara de fotos es para hacer un escaneo lo mismo puedes llegar a escanear dándole nuevo escáner o darle clic en el icono este de la cámara de fotos y te hace un escaneo compartidos ahí lo tenéis si queréis darle aquí arriba podéis las opciones las opciones que tenéis gestionar almacenamiento le das a gestionar almacenamiento y te va a mostrar pues todo lo que tenéis contratado ahora mismo como lo estáis pagando etcétera y el almacenamiento le dais a más detalles perdón y aquí tenéis lo que os he mostrado antes de google fotos tengo 20 gigas google drive de archivos tengo 12 gigas el gmail después de 17 años tengo 10 gigas con la familia comparto 2.7 y otros que son aplicaciones que tienen acceso a mi google drive pues está en 200 529 megas vale voy para atrás para atrás lo giro vertical si queréis y bueno pues ahí tenéis el los archivos de google drive gestionados con vuestro propio teléfono de modo que tú en un momento dado en el teléfono si a mí cuando yo voy a hacer una gestión pongamos por caso para mi hijo Andrés y me piden un documento determinado veis aquí yo tengo documentos de Andrés este está compartido ¿por qué? porque lo tengo compartido lógicamente con mi hijo le doy clic y la funcionaria me dice oye por favor necesito el alta del demandante del contrato de no sé qué la cédula pues todo lo que tengo aquí el currículum vite pues lo tengo lo que me pida la persona que está en la otra ventanilla pues yo se lo puedo dar básicamente porque los tengo todos en el teléfono en ese momento el visado de trabajo oye el visado de trabajo porque mi hijo es ecuatoriano pásame el visado de trabajo pum le doy y directamente pues lo lo puedo estar mandándoselo a alguien de hecho si yo en un momento dado le doy aquí a los tres puntos obvio puedo hacer una copia ¿vale? pero puedo compartirlo ¿correcto? puedo gestionar el acceso para quien tiene acceso a este pero muy importante puedo enviar una copia ¿vale? si yo le doy a enviar una copia que también lo podéis hacer en las estas si yo le doy a enviar una copia le digo la quiero mandar por whatsapp por ejemplo le doy click a whatsapp y se lo quiero mandar pongamos por caso a este a Francisco Javier le doy click ahí enviar pum y ya le he mandado una copia de este archivo enviar le he mandado un pdf por whatsapp de lo que tengo en drive ¿vale? yo voy dando hacia atrás y le he mandado eso quiero decir podéis enviarlo podéis enviarlo por correo también yo tengo aquí le doy a los tres puntitos le digo enviar una copia y cuando dice por donde yo giro hacia arriba y veis le tengo aquí en gmail y le digo pues lo quiero mandar a gmail o lo quiero imprimir y lo mando por la impresora ¿vale? tengo aquí varias opciones o lo mando a otra nube que tengo aquí otra nube que no es la del drive sino es digistorage pues lo mando a digistorage tenéis aquí muchas opciones yo lo he mandado por whatsapp pero vamos que lo podéis mandar por correo le dais aquí a gmail aquí click a gmail y lo que me hace es que me pide para quién se la voy a mandar de quién desde quién ¿vale? le daríamos ahí por desde tejedor es que tengo varias cuentas ¿para quién? pues para pepeperezgmail.com lo que sea que no lo voy a mandar ¿vale? porque simplemente es este señor pepeperez pum y el asunto documento y aquí pues que te digo adjunto documento y le daríamos a enviar ¿vale? le daríamos aquí al enviar y el señor pepeperezgmail.com recibiría el archivo ¿un enlace al archivo? no el archivo ¿vale? le doy a tres puntos para descartarlo ¿vale? pum y lo descarto ¿vale? porque no lo voy a mandar pero que veáis que podéis tanto desde aquí como desde el Google Drive en el PC podéis mandar los documentos enviarlos tenéis muchas opciones ¿vale? vamos a verlo de vuelta en Google Drive y con eso terminaríamos cerramos me voy aquí al Google Drive busco el documento que yo quiero mandar pues por ejemplo aquí en Baldor pues le digo el álgebra de Baldor le doy aquí y me dice tengo varias opciones de enviar copia etcétera aquí la cuestión ¿vale? es que si yo abro Gmail como el otro día lo tengo aquí Gmail ¿vale? a la hora de abrir Gmail yo puedo en un momento dado escribir un correo ¿vale? redactar y le digo que quiero añadir un ajuntar archivos pero aquí puedo insertar archivos con Google Drive ¿vale? entonces si yo doy insertar archivos con Google Drive me saca mi unidad yo digo Baldor lo que quiero es el álgebra de Baldor este por ejemplo y le digo añadir como enlace el documento adjunto ¿vale? lo puedo añadir como enlace y pues le llegaría ¿por qué lo añade como enlace? porque es muy grande ¿vale? como supera 25 megas pues manda un enlace que el otro lo puede utilizar ¿ok? si en vez de esto pues es algo más pequeño como el que estaba mandando antes que no me acuerdo que era bueno yo que sé el de Digi pues le digo mi contrato de Digi esto aquí lo puedo mandar como enlace o como es pequeño lo puedo como archivo adjunto al darle como archivo adjunto lo que me adjunta es el archivo aquí abajo y lo mismo pongo destinatario pongo el asunto comento te archivo te mando un adjunto y le llega el fichero si el fichero es más de 25 megas lo que manda es un enlace a Google Drive con lo cual vais a poder el otro va a poder cogerlo y recogerlo desde ahí sin problemas ¿vale? vamos a borrar esto y bueno pues hasta aquí el programa de hoy habéis visto un amplio uso de Google Drive tanto en vuestro navegador ya sea Windows MacOS Linux Chromeos como es en este caso Chrome OS Flex donde queráis como trabajar con Google Drive ¿vale? y como también lo hemos visto de forma breve desde el móvil porque desde el móvil se puede hacer absolutamente lo mismo que desde el navegador web solo os lo he mostrado brevemente la aplicación de Google Drive porque básicamente pues son las mismas opciones que tenéis como siempre deciros por favor que os suscribáis al canal le deis a la campanita para estar al tanto de los vídeos que vaya publicando porque este es solamente el segundo vídeo sobre un montón de aplicaciones que vamos a ir viendo de Google Drive de ese modo vais a tener la experiencia Google todos para poder acceder a todas las herramientas que nos provee Google y que bueno pues ya habéis visto que el coste en mi caso yo tengo 200 gigas es relativamente barato porque 30 euros al año no van a ningún lado hay veces que vamos te vas a con un amigo un par de cañas y unas tapas y ya te has gastado los 30 euros entonces esto no es dinero y fijaros el potencial el lunes que viene volveremos con otro capítulo que os espero que os sea de interés ya vais viendo todas las aplicaciones suscribiros por favor darle a la campanita y si os gusta pues ponerme un comentario en el vídeo porque eso ayuda a que se mueva un poco más sin más os dejo adiós